Esta edición es gracias a Argentina, patrocinio de Línea Ejecutiva de Taxis, Transvoice, 24-7, 78-11-01-77 Verano Party, volumen 6 del System Music Producciones Oye, no se copie, papi Levantemos la melovina arriba Levantemos la melovina arriba Levantemos la melovina arriba Levantemos la melovina arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Compe tu trasero Compe tu trasero Compe tu trasero Que yo me lo como entero Compe tu trasero Compe tu trasero Compe tu trasero Que yo me lo como entero Rompe tu trasero Por delante y por detrás Rompe tu trasero Por delante y por detrás Rompe tu trasero Por delante y por detrás Rompe tu trasero Rompe tu trasero Por delante y por detrás Por delante y por detrás Por delante y por detrás Rompe tu trasero Por delante y por detrás Rompe tu trasero Por delante y por detrás Rompe tu trasero Verano Pared, Columen 6 de System Music Producciones Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Levante la mano y la 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 arriba Esta edición es gracias a Trans Boys, viaja seguro 7811-0177 7811-0177 Verano Party Te voy a dar por detrás Esta edición es gracias a Transvoice Viaja seguro 7811-0177 Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pacho mami, esos movimientos Lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Pues toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, pongo un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala. Va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. 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 Cuando usted me ven, yo sé que tiembla. Te voy a dar por detrás, atrás, atrás. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento. Esta edición es gracias a... Transboys, Viaja Seguro, 7811-0177. Un soltero con las manos bien arriba haciendo palmas. Y nos vamos al bellaqueo. Ella es Ghostiqué, y ahora ella va al bellaqueo. Traga, tra, 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 tra.. Tragatrás, tra, tra, tra... Tragatrás, tragatrás, tragatrás... Ahora dale duro, duro, duro Ahora dale duro, duro, duro Dale duro, duro, duro Dale duro, duro, duro Dale duro, duro, duro Ahora dale duro, duro, duro Ahora dale duro, duro, duro Tujo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Esta edición es gracias a Trans Boys Viaja seguro 78 11 01 77 Arriba, abajo, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Y nos vamos al bellaqueo Búscanos en Facebook como System Music Producciones y encuentra mixes y remixes Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook System Music Producciones, un staff de DJs calificados para la experiencia musical Búscanos en Facebook Llamen a la policía que todo se va a descontrolar Dairano Party, volumen 6 de System Music Producciones Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Real, 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 real. ah, 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 aquí se vino a perriar. un, uno, dos, tres, tres, uno, uno, dos, tres, tres, cuatro. ah, 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 aquí se vino a perriar. A chomar a mí esos movimientos Aquí se vino a perrear Real, 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 real Aquí se vino a perrear Aquí se vino a pepear Aquí se vino a pepear Aquí se vino a pepear Puro, 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 puro Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto Si hay con DJ Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto Tiempla que tiempla que tiembla Terremoto, terremoto Traca traka traca Saca a bailar, esa mami que tu tienes al lado Sacala a bailar, sacala a bailar, sacala a bailar Seco el DJ Verano Party Volumen 6 de System Music Producciones Plaka saca tax, no Terremoto, terremoto, placa, saca, taxa Terremoto, terremoto, placa, saca, taxa Verano Party, volumen 6 de System Music Producciones Cuando ustedes me ven, yo sé que siempre Y I call Dj Para quien me quiera Comprimon el tonteritude Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el gambo, así tienes que hacerlo slow, con el gambo, al son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el gambo, así tienes que hacerlo slow, con el gambo, al son del flow, vamos desde arriba de nuevo El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven para acá, si tú no vienes yo voy para allá, ella quiere que la haga suda Ella quiere, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el gambo, así tienes que hacerlo slow, con el gambo, al son del flow, arriba, 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 otra vez Mami dale, dale mueve el, y alcohol dj Ella quiere El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Te gusta el, te gusta el, y te gusta el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Yo vivo con el, joder dice This is the real, 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 real This is the real, 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 real Real alcohol DJ This is the real, 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 real This is the real, 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 real Todas las noches rompemos A los días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, real, real Baby, the night's like fuego We've got to spend the dinero We've got it to the extremo, baby This is the real, 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 real Todas las noches rompemos A los días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, real, real Baby, the night's like fuego We've got to spend the dinero We've got it to the extremo, 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 extremo No son ni Reebok ni Senai Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo, nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una manata como Timon y Pumba Voy pa' leyendo así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real Real, 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 real Toda la noche rompemos A los dos días volvemos You sabe cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real .. Baby, the night's like fuego Hey,омина We've got to spend the dinero Oh, yeah We've got it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Everybody's been a dinero Everybody to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Wanna be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-goo rooftop I am on top of the pedestal, flu shot I am so sick I need medical, boot up I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on my fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Full stop, no need to speak to no therapy Full stop, keepin' it movin', it's the narrative Fast stop, do it like whoop, there it is This is the rhythm, rhythm of the night Jail call DJ, Jail call DJ Rhythm, rhythm, rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego This is the rhythm of the night Búscanos en Facebook como System Music Producciones Y en cuenta, esta y más misclas de respeto Jail call DJ